Vas a ser el rey de la canción verano 2009 Con todos ustedes, Spinky Me llamo Darío Franco Y vengo de Buenos Aires Y tengo tapones en el culo Pa' que no me joda nadie A mí no me jode nadie A mí no me dan por culo Y en esta puta plaza maricón El que no bote, maricón El que no bote Maricón El que no bote Maricón El que no bote Aplausos Pigui Pigui Si no te importa Cristo me jode Te va a hacer una evaluación De... Buenas noches David El Pigui Maricón Maricón El que no bote Para empezar Me gustaría que dijeras ¿Qué te ha parecido tu actuación? Pigui 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 Un poco de respeto ¿Vale? A mí me pagan por juzgarme ¿Vale? A mí me pagan por juzgarme ¿Vale? Y deberías pedir perdón a toda esta gente ¿Sabes? Al día del Fren Al día del Fren nos voy a decir una cosa Tenéis lo que queréis ¿Eh? Tenéis lo que queréis Pigui, vente con tus amigos Jajaja 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 Jajaja